¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en diario delgolfo.com noticias. Encontraron petróleo en yacimiento marino frente a las costas de Villa Allende en el puerto de Coatzacoalcos. Comerciantes del país y de Coatzacoalcos ya preparan ventas del buen fin. Nuestro noveno evento se realizará del 15 al 18 de noviembre de este año. Esperamos rebasar la meta de 200.000 puntos de venta, esto es a nivel nacional. Y donde se presentarán ofertas, descuentos y promociones reales a los consumidores. Estudiantes de Jardines de Niños en Coatzacoalcos desfilaron con motivo del aniversario de la conformación de las Naciones Unidas. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.